Muy buenas a todos, soy EvilSmile y os traigo aquí un vídeo con un tema bastante interesante. Y es un tema que me he ido preguntando durante muchísimo tiempo. Si recordáis, en el primer capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos, nuestra querida Arya Stark consigue asesinar a toda la familia de los Frey usando la cara de Walder Frey. Cara que consiguió en el último capítulo de la sexta temporada. Pues bien, a raíz de esto, me surgieron las siguientes dudas. ¿Cómo es posible que aparte de la cara consigan la misma voz y aspecto físico que tenía la víctima? Ya que imaginaros por un momento de que Arya Stark consigue matar a la montaña. Se hace con su cara y de repente vemos que esta chica que no creo que supere el 1,70 se transforme en un tío mastodóntico de dos metros y pico y con muchísimo músculo. Pues bien, y seguramente haciendo caso a lo que dice Xena en los Simpsons. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. La respuesta es bastante sencilla. Me dio por investigar y si bien en la serie no dicen absolutamente nada, en los libros sí que nos dejan entrever el cómo consiguen los hombres sin rostro, la apariencia y la voz de su víctima. Y es que, según parece, los hombres sin rostro son entrenados para usar absolutamente todo su sentido y son absolutamente letales a la hora de descubrir engaños y crear disfraces. Ojito a esto, pareciendo poseer habilidades mágicas para cambiar de apariencia. Es decir, usando hechicería. De hecho, parte de su entrenamiento es descartar su verdadera identidad. En la serie únicamente hemos visto que los hombres sin rostro utilizan distintas maneras para acabar con sus víctimas, como podrían ser distintos tipos de veneno. Y es que las caras que consiguen los hombres sin rostro parece ser que pasan a formar parte de la carne del hombre sin rostro. Y, ojito a esto, incluso le dan acceso a ciertos recuerdos residuales. Sí, os estaréis quedando ahora mismo de piedra, lo sé. De hecho, según parece, pueden incluso cambiar su rostro mediante hechizo de luces y sombras, al igual que hacía Melisandre y otros seguidores de Rolord, de Arlord o del dios rojo, vaya. Si bien es cierto que Melisandre, para cambiar de apariencia, debía usar un collar o una pulsera especial. Los hombres más sabios pueden ver exactamente qué se oculta detrás de estos hechizos. Sin embargo, las máscaras que normalmente usan estos hombres sin rostro parece ser que son indetectables, ya que son tan reales como el propio rostro que llevaban sus víctimas. Aquí es donde viene el eterno debate, por lo que muestran en la serie simplemente vemos cómo cortan las caras. Sin embargo, gracias a los libros sabemos que usan una especie de hechizo mágico, pero no a la primera vez que la serie se deja estos detalles tan importantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo muy cortito, pero tenía ganas de daros esta información. Así que ya sabéis, si de verdad os ha gustado, un buen like ayuda un montón. Suscribíos si no lo estáis. Dadle al botón de la campanita para estar al tanto de cuándo subo un vídeo. Compartid el vídeo con vuestros amigos y con vuestras amigas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.